Esta nueva vía será una alternativa directa, segura y eficaz, integrando más a la ciudad. Esta gran obra demandará una inversión cerca a los 200 millones de dólares. Las obras de la Vía Expresa Sur se levantarán desde el Distrito de Barranco a la altura del cruce de la Vía Expresa del Paseo de la República con la Avenida República de Panamá. Ahí se construirá un intercambio vial de tres niveles. En el nivel inferior, sobre el trazo actual de la Avenida República de Panamá, se abrirá una trinchera que mantendrá la conexión entre los distritos de Barranco y Miraflores en ambos sentidos. En el nivel intermedio, la Vía Expresa con dirección al centro de Lima mantendrán el nivel existente. Pasando por encima de la Avenida República de Panamá y con dirección a la Panamericana Sur, se mantendrá la reserva para la Vía del Metropolitano y sus respectivas estaciones con la finalidad de que conecte también con los demás distritos de Lima Sur, beneficiando a los miles de usuarios que hacen uso de este sistema de transporte público. Finalmente, en el nivel superior, la Vía Expresa con dirección hacia la Panamericana Sur se elevará para pasar por encima de la actual Estación Plaza de las Flores. El proyecto contempla, además, la construcción de dos puentes para vehículos y personas en las avenidas Ayacucho y Surco y dos óvalos a desnivel para el tránsito vehicular y peatonal en las avenidas La Castellana y Próceres, en el Distrito de Santiago de Surco. También se construirán tres puentes, exclusivamente peatonales, y un total de 14 rampas, 8 de entrada y 6 de salida. Cada sentido de la vía contará con tres carriles y en la parte superior de la trinchera habrá vías auxiliares con dos carriles y veredas. Asimismo, el proyecto ha considerado la reserva del espacio para las respectivas áreas verdes a lo largo de toda la vía. La vía concluirá a la altura del kilómetro 12 de la Panamericana Sur, en el Distrito de San Juan de Miraflores. Ahí se construirá dos enlaces a nivel y dos viaductos elevados. De esta forma se conectará ambas vías en todos sus sentidos. La ampliación de esta importante arteria conectará el centro de la ciudad con la zona sur de Lima e impactará positivamente en la fluidez del tránsito limeño, aliviando avenidas como Benavides, Angamos, Tomás Marzano y Javier Prado, entre otras. Hoy empieza un nuevo reto que contribuirá con la modernización de Lima para el beneficio y tranquilidad de todos sus ciudadanos. Por un transporte fluido, ordenado, seguro y eficaz. Porque tú y Lima lo merecen y necesitan. Vía Expresa Sur. Construyendo futuro. Integrando la ciudad.